Claro que rompí las ganas, las que me quedaban pa' luchar por ti Claro que rompí el silencio, que voló el secreto y que aprendí a vivir Claro que dolía el alma y que canté a mi madre pa' olvidarte a ti Claro que me pudo el ansia y no encontré la calma pa' sobrevivir Claro que sangró mi cuerpo, que escondí mi velo y desaparecí Claro que grité en silencio, le recí a los cielos y quise volar, yo quise volar Me sumergí despacio con un cuentagota y en un verde mao Claro que te imaginaba cuando respiraba cerca de mi sal Yo me sumergí despacio con un cuentagota y en un verde mao Claro que te imaginaba cuando respiraba cerca de mi sal Claro que perdimos el tiempo por amar en cualquier momento y en cualquier lugar Me sumergí despacio con un cuentagota y en un verde mao Gracias Geray, Juan, Nico, un placer de verdad Mucho más el día 21 en la Sala Círculo de Arte en Toledo A las 6 de la tarde es muy buena hora para ir toda la familia Si es que no se lo pueden perder, gracias, de verdad Gracias